Música Desde el día de ayer, el 1 de febrero, hemos retomado los horarios habituales de atención y también volvieron a atender todos los CDRs del interior que habían cerrado por el receso administrativo. El 1 de abril solo van a ser válidos los documentos digitales, falta muy poca gente de realizar su trámite, los invitamos a hacerlo desde ya y también aquellos que lo realizaron y no les llevó a su domicilio, les pedimos que por favor se acerquen a la delegación en la que realizaron el trámite para poder retirarlo o si es que hay alguna observación para completar el trámite. Nosotros en Capital tenemos 5 delegaciones para realizar la toma de trámite más el centro de documentación rápida, Crisóstomo 970 y en cada municipio de la provincia también hay un centro de documentación de manera tal de que si alguien viene en el interior no hace falta que venga Capital sino que puede tramitarlo en los diferentes municipios de la provincia. Así que hay muchísimas delegaciones dispuestas para trabajar, están todas operativas, así que los esperamos a todos. En Casa Central Villa Luján y Crisóstomo 970 se atiende horario extendido de 8 a 17 horas y en el resto de la provincia de 8 a 13. y para aquellos lugares donde la atención para DNI es con turno o vía web la página es www.recciviltucuman.gov.ar y ahí también pueden consultar los diferentes trámites y bueno, pueden hacer todas las consultas que sean necesarias. Gracias. Gracias.